Vamos a hablar un poquito sobre la intuición, la mejor herramienta en la toma de decisiones. Os voy a hacer el mejor regalo que os puedo ofrecer, yo por lo menos. A lo mejor te compras un iPhone y te gastas 600 euros y dices, tengo la mejor tecnología del mundo que es Apple, pero no nos hemos dado cuenta que es que la mejor tecnología del mundo, el mejor bioordenador del mundo, no está en la NASA, ni está fuera de nosotros, lo llevamos incorporado, que es nuestro sistema nervioso central, que tiene la capacidad de, bueno, creo que lo llevamos al 10% de lo que es capaz. Entonces, quiero que lo mejoremos y lo subamos al 100%, hoy por lo menos, ¿qué os parece? ¿Sona bien? ¿Sí? Pues os voy a enseñar unas herramientas que a mí me funcionan, ¿vale? Y quiero que os lo paséis bien con estas herramientas, que las toméis como un juego que les estáis enseñando a vuestros hijos, o como algo así. La primera herramienta, sencilla. Bueno, y también que cambiéis un poquito el concepto que tenéis de que esto es duro, esto es rígido, y la ciencia nos dice que esto son moléculas y átomos que se mueven muy despacito, por eso nos da la sensación de que es rígido. Pero realmente en este universo no hay nada rígido. Y nuestro cuerpo tiene muchísima capacidad de, igual que esto, aunque nos parezca que está súper rígido, que esto está en movimiento, ¿vale? Y nuestro cuerpo también. Entonces, la primera herramienta que ofrezco es, cuando algo en mi vida es ligero, sentir un momento de felicidad, algo que se expanda, eso es que es verdad para vosotros, eso es que para vosotros, eso os expande, os aligera, os fortalece. Y si algo en vuestra vida, uff, voy a ir, yo qué sé, con esta persona que es que, uff, esa persona me pesa y no me va a aportar, esa persona para vosotros es mentira o no, en este momento de vuestras vidas no, ¿vale? Para que sintáis, sentirlo en vuestro cuerpo, que es ligero y que es pesado o que os debilita, ¿vale? Entonces, cuando vayas a escoger algo, opción A, opción B, opción A es ligera para mí, opción B es pesada para mí, pues me quedo con la opción A. ¿Lo sentís eso? ¿Sí? Vale. Por si acaso alguien no lo siente, vamos a, segunda herramienta, vamos a conectar más fuerte con nuestro cuerpo físicamente, ¿vale? Tenemos nuestro biordenador interno, es nuestro cerebro del cráneo, pues vamos a, muchas veces nos han dicho, eso que piensas es una tontería, cuando hemos usado la intuición desde pequeños nos han dicho, eso son tonterías tuyas, tal, y entonces hemos hecho mucho caso y nos hemos quitado, nos hemos mentido y hemos dicho, no, lo que estás pensando no es lo que es, entonces vamos a quitar todas esas veces que nos hemos dicho que no era real lo que nosotros pensábamos cuando sabíamos que sí era real, vamos a quitar las veces que nos hemos mentido, que nos hemos anestesiado, que hemos bloqueado parte nuestra por creer más lo de otros, ¿vale? Entonces vamos a quitar eso y a conectar con nuestro cuerpo, con nuestro cerebro del cráneo derecho y con nuestro cerebro del cráneo izquierdo, sentirlo físicamente, ¿vale? Vamos a poner más fuerte el cerebro del cráneo derecho y el cerebro del cráneo izquierdo con todo nuestro cuerpo y debajo de nuestro cerebro está nuestra médula espinal, entonces vamos a conectar fuertemente nuestra médula espinal con todos nuestros órganos de adelante y con toda la parte de atrás de la espalda, ¿vale? ¿Lo sentís? Vamos a sentir más fuerte nuestra zona del sacro, nuestra zona del coxis y el final de lo que era la cola perdida antiguamente, que hay como un sistema nervioso central que también, entonces vamos a sentir desde arriba de la cabeza hasta abajo, toda esa parte y vamos a conectarla con nuestro corazón, con nuestro sistema circulatorio para que esté más presente y con nuestro sistema linfático, ¿vale? Y vamos a dejar ir todo lo que no nos haga falta, todo, cada uno lo que sienta, todo lo que no te está aportando en este momento en tu vida y que, ¿por qué no? Hoy es un buen momento para soltarlo. Lo vamos a soltar por las partes del cuerpo, que nuestro sistema linfático, que son más fáciles de eliminar, que son nuestros pies, entonces si queréis apretar los pies contra el suelo, nuestro sacro, nuestra vejiga, nuestros órganos genitales, femeninos o masculinos, intestino grueso, vamos a activar nuestras clavículas y la zona de aquí arriba, la barbilla y las manos, ¿vale? ¿Lo sentís? ¿Vale? Vamos a... Y por ahí vais dejando salir, pues todo eso que nos está aportando. Eso puede que la vis daba todo lo que os han dicho de fuera que no era vuestro, ¿vale? Y que os está limitando para hacer lo que ahora queráis hacer en vuestras vidas, ¿vale? ¿Ok? Muy bien. Siguiente herramienta, ¿vale? La primera opción que me viene, esa es la correcta. ¿Vale? Hay muchísimos estudios cuando haces un test, no sé si ya habéis hecho, que la primera opción que eliges es la que es buena, que como le des 80 vueltas al examen, te vas a equivocar y vas a perder nota. ¿Vale? Entonces, con la vida, cuando vayas a tomar una opción, igual. Lo que siento que es ligero la primera vez, es lo que es. ¿Vale? No vale decir, venga, voy a sentirlo 8 veces más, porque la octava que voy a sentir es la buena, ¿no? No hace falta. ¿Vale? Lo sencillo es efectivo, realmente es así. Muchas veces nos hemos alineado con esto de que es que si me tiro 8 días más haciendo lo que sea y lo hago con mucho más esfuerzo, es lo que es. Si lo hago a la primera fácil, no va a ser. ¿Cómo va a ser tan fácil? ¿Y por qué no? Vamos a ponernos las cosas fáciles. ¿Vale? Entonces, vamos a usar la intuición para que nuestra vida sea más fácil. Porque la intuición tiene la capacidad de nuestro videoordenador de captar muchísimas más cosas de las que nuestra mente consciente es capaz. Entonces, permitiros que esa información, hacerla caso. ¿Vale? Darle ese valor. Y otra herramienta que la cuarta, que está, ¿cómo sé? Por ejemplo, si tomo una opción, que esa opción me va a venir bien. Por ejemplo, en 6 meses, me pongo a sentir, esto, si lo hago, tomo, si tomo la opción A, en 6 meses, ¿cómo va a ser mi vida? Y entonces, pensarlo ahora, cualquier cosa que queráis. Entonces, si tomo esta elección, ¿cómo va a ser mi vida en 6 meses? Y siéntelo, ¿eso es ligero? ¿Es fuerte? ¿Es expansivo? ¿O es pesado, te cierra y te bloquea? ¿Vale? Y si tomo esa opción, ¿cómo va a ser mi vida dentro de un año? ¿Me va a aligerar? ¿Me va a... ¿O es, o la siento pesada? ¿Y si tomo esa opción, cómo va a ser mi vida dentro de 5 años? ¿Y cómo siento esa opción? ¿La siento ligera? ¿Espansiva? ¿O la siento pesada? Y entonces, ya tienes ahí varias... Tu cuerpo te va a dar esa información de cómo va a ser. Tienes esa capacidad. Te siéntelo, y también te sientes en el futuro cómo va a ser, y ya tienes más información para tomar esa decisión. ¡Hola, Hugo! Y luego, la última herramienta que a mí me encanta, que a mí me ha facilitado muchísimo la vida, es... Muchas veces vamos... Somos muy receptivos a lo de fuera. Tenemos nuestro virus de radio interno muy potente, pero también es muy receptivo a todo lo del exterior. ¿Vale? Entonces nos encanta, si al vecino de... Nos encanta, entre comillas, que no somos conscientes. Me levanto el día muy feliz y digo, ¡Wow! Hoy este día es el mío, yo... Y de repente me entra una tristeza... ¿Y qué me ha pasado? Si no, yo no he hecho nada hoy. ¿Por qué estoy tan triste? Y os invito a preguntaros, ¿esto me pertenece? Porque muchas veces resonamos con lo que le ha pasado al día al lado, con lo que le ha pasado al vecino del quinto. Y estamos acogiendo esa tristeza que no nos pertenece y la hacemos nuestra. Y entonces cuando ya la haces tuya, pues ya tu día... Ya va a ir destinado a... Ya no va a ir tan bien. Entonces, antes de coger esa tristeza y hacerla tuya, ¿por qué no te preguntas, ¿esto me pertenece? Y si es ligero, es que te pertenece. Y si es pesado, es que no te pertenece. Y si es pesado y no te pertenece, invítalo a salir, le pones más conciencia, le pones lo que quieras, añadirle para que a quien sea, que no hace falta ni que te venga de quien sea, te da lo mismo, pero no te lo... Porque si te vas cogiendo lo del vecino, lo del otro, pues acabas súper pesado tu día y no puedes hacer nada. Ni hacerle caso a tu hijo, ni a tu marido, ni nada de lo que tú quieras hacer, ni tu trabajo. Porque estás tan pesado con todo lo que has cogido de las 24 horas, de todo el mundo que está alrededor tuyo, que eres incapaz de... hacer nada. Entonces, en el día a día, jugar, y cuando te venga una emoción, cuando te venga un dolor, cuando te venga una emoción, cuando te venga... Esto me pertenece. Y te vas a dar cuenta que el 99% de las veces no te pertenece. Entonces, te va a aligerar a que tú seas capaz en tu día de hacer lo que realmente quieres. Porque no vas a ir pesado. Y puede que sea de tu hijo, puede que sea de tu madre, da lo mismo de quién es. Tampoco hay que darle vueltas a las cosas. Simplemente, haz que tu vida sea... sea... pues sencilla, que sea... que te lo pases bien. Dios invita a que te lo pases bien, básicamente, en el día a día. Que sea... desde la alegría y desde el pasártelo bien, pues desde ahí consigues lo que quieras. Vale. Y nada más, no sé si tenéis alguna... Esto es lo que os quería compartir. Son cinco herramientas muy sencillas que a mí personalmente me parecen fabulosas, a mí me aligeran la vida. Y... y que probéis, que las probéis. Está grabado, si se os olvida alguna, la podéis volver a escuchar. ¿Vale? Sí. Primera, ¿ligero o pesado? ¿Fuerte o débil? ¿Espansivo o me contrae? Segunda, conecta tu ordenador, ¿vale? A veces lo llamamos desconectado. Entonces, primero conéctalo cuando te levantes por la mañana y yo quiero estar... porque a veces no queremos... Muchas veces no queremos ir a un sitio, no queremos... Pues en vez de conecta, ponte fuerte, elige tus opciones que te van... que te expanden y desde ahí... Si tú estás ligero, vas a tener la capacidad de decirle a esa persona no, gracias, pero es que no me contribuye lo que me vas a aportar en mi vida. Y lo vas a decir desde esa tranquilidad y la otra persona no lo va a tomar como nada y si lo toma, pues bueno, es su opción. Pero tú vas a saber qué lección es la que te atita ligera y desde esa tranquilidad le vas a poder decir que no al otro porque cada uno, si estamos así, cada uno es capaz de hacer lo que le corresponde, por así decir, no sobrecargas a nadie y las cosas funcionan muy bien. Tercera, la primera opción siempre es la correcta, ¿vale? La primera, no la octava, la primera, ¿vale? La cuarta herramienta es pensar en cómo va a ser si tomas esa elección tu vida en seis meses, en un año o en cinco años. Tienes más información que si lo haces solo con una, ¿vale? Si es una elección importante en tu vida, pues siéntelo. O cómo va a ser no solo tuya si tomas esa elección la de toda tu familia o, ¿vale? ¿Qué va a cambiar? Si a ti te expande es que esa opción a ti te va a expandir aunque te parezca que es la locura mayor del mundo, para ti no lo va a ser, para ti va a ser va a ser expansivo, ¿vale? Y la última, la quinta, ¿esto me pertenece? ¿Esto me pertenece? Porque hay muchas cosas que no nos pertenecen y si haces tú y yo todo lo de los demás no vas a poder a contribuir a nadie más. Si la preocupación de tus padres la haces tuya, no les vas a poder contribuir a mejorar el problema que tengan porque tú tampoco te vas a poder mover de esa preocupación o si a tu hijo le pasa algo y lo mismo, ¿vale? Entonces vamos a aligerarnos y desde esa ligereza pues le contribuimos a los demás, ¿vale? Y os invito a soñar, a cumplir sueños, a escribir, a lo que os expanda, a lo que cada uno elija que es expansivo para él, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.